Ni nos gustaba vender, ni era el fuerte de nosotros, el área comercial. Pero acá lo que hicimos fue estudiar ese tema, estudiar el tema de las ventas. Les vamos a compartir a nosotros hoy, pues especialmente les voy a compartir cómo pasamos nosotros de facturar 300 puntos a facturar, lo máximo que hemos facturado en un mes han sido 4.000 puntos personales. Y eso fue solo una decisión. Yo les voy a compartir acá, obviamente les voy a dar tipsitos de ventas que nos han servido. Nosotros nos hemos encargado de estudiar un poco el tema del cerebro para venderle más al cerebro que a la persona. Nosotros nos hemos encargado de que sea más fácil el tema de comercializar, pero llegando directamente al cerebro de la persona. Yo les voy a compartir unos tips que nos han servido. Recuerde que no éramos buenos para comercializar. Entonces no importa en qué punto estés hoy, ¿cierto? Lo único que importa es la disposición que tengas para aprender, ¿cierto? Que fue lo que hicimos nosotros. Dijimos, vamos a ser los mejores alumnos en el tema de las ventas. Permítanme, por favor. Cualquier cosa me escriben ahí en el chat para que esto de pronto se vuelva un poquitico más ameno. Cualquier cosa, no sé, sonreír, lo que sea ahí, una jaja, bueno, lo que sea, pero para que no estemos conectados todo. Listo, entonces lo primero que yo quiero que tengamos en cuenta para el tema de las ventas es que tenemos que cambiar el chip que tenemos con respecto a ellas. Listo. Y lo primero que tú tienes que asumir con las ventas es que las ventas nos da dinero y el dinero es energía, muchachos. Tú tienes que empezar a pensar que el dinero es bueno, que el dinero es energía, porque yo sé que muchos, o al menos a mí me pasaba que tenía unas creencias limitantes sobre el dinero. Entonces tenemos que empezar a reprogramarnos. El dinero es energía, con el dinero soluciono muchas cosas. El dinero me ayuda para hacer muchas cosas. Cara, yo quiero, antes de darle los tips, quiero contarle cositas que hicieron un cambio en nosotros para poder comercializar demasiado, ¿cierto? Hay que tener unas características para vender. Una de ellas tiene que ver, el secreto para vender somos nosotros. Metas en eso en la cabeza. Depende de nosotros. Depende de la actitud positiva que tú tengas. Si tú quieres ser el mejor vendedor, Gran Cardón, que es uno de los que yo más leo, él dice, tienes que ser el mejor consumidor. Si tú quieres vender un doble X, espero que ya lo estés consumiendo. Si tú quieres vender una vitamina C de Aristric, que ya la hayas utilizado. O sea, lo primero que tenemos que hacer es que tienes que ser el mejor consumidor. De entrada, te tienes que mentalizar en que en algún momento te van a rechazar. Muchachos, el no no es malo. Eso te abre otras posibilidades, otras conversaciones. De hecho, hay un libro que se llama Rompe la barrera del no, que es un negociador que vimos en la cumbre que se llama Chris Botts. Y él dice, el no no es malo. Si pueden leerse en ese libro, consíganlo. Entonces, aceptemos que en el camino, tanto para mostrar el plan de negocios, como para todo el tema de comercializar, en algún momento nos van a rechazar. Eso téngalo muy en cuenta. Tenemos que ser anormales. Acá nos toca dejar la... Pues, en el caso mío, dejar la bobada, el ego. Hay que hacer cosas que... O sea, que uno diga, este, ¿por qué está haciendo eso? Entonces, yo recuerdo, nosotros tenemos unos bonos de belleza y una vez fui a acompañar a mi papá a una cita en el Sudameris y habían por ahí 30 personas por el tema de bioseguridad. Muchachos, yo cogí uno a uno y me le acerqué a entregarle el volantico, a decirle, tengo este negocio para una experiencia de marca. Entonces, que las cosas que se te ocurran, no importa por descabelladas que sean, inténtalo. Hay una diamante que dice que todo y nada funciona. Métete en la cabeza que si vendemos, solucionamos muchas cosas. A nosotros la comercialización nos ha ayudado a pagar muchas obligaciones financieras y tenemos que aumentar nuestro termostato mental. De acuerdo a los pensamientos que uno tenga en la cabeza, así va a ser para comercializar, para dar el plan. Entonces, siempre pensamientos muy, muy, muy de abundancia. Entonces, son pequeñas características que nosotros empezamos a adquirir para poder comercializar. Gran Cardón dice que el que sabe vender, sabe sobrevivir. Y nos tenemos que quitar estas creencias limitantes, muchachos. No soy capaz, no puedo, me da miedo, no sé vender, no tengo gente para vender, los productos son muy caros. Tengan en cuenta que hoy en día todavía hay mucho dinero circulando. Nosotros todos los días comercializamos. Y hay personas que nos compran 100, 200, como está el de 500, el de 800, todo porque nos lo metimos en dónde, en la cabeza. Quitar esas creencias limitantes que uno mantiene. Porque realmente esto es lo que nos ataba a nosotros para comercializar. Todo eso nos lo decíamos nosotros. No, pero es que yo cómo voy a ser capaz de mover más de 300 puntos. No, es que yo cómo voy a hacer para vender ese suero de retinol. Cómo voy a hacer para vender un suero concentrado. O sea, nosotros teníamos todas esas creencias limitantes que no nos dejaba avanzar. Listo, entonces, ¿qué tenemos que empezar a hacer? Como les dije, vamos a reprogramarnos. Todo tiene que ver como qué se dice uno todos los días. Yo empecé a decirme, soy el mejor para comercializar. Voy a encontrar los clientes que mi producto les va a gustar, les va a encantar. De hecho, los voy a fidelizar. Entonces, todo tiene que ver cómo nos estamos hablando. Listo, quitar esas creencias limitantes que manejamos. Gran Cardón dice, cuatro partes fundamentales para comercializar. Tener una base de poder. Vean, muchachos, nosotros llevamos siete años en el negocio y ustedes pueden creer que cuando nos sentamos con este tema, habían conocidos que no sabían que nosotros vendíamos los productos de Amway. Todavía estamos como por allá en ese, en el closet de Amway, como le llaman. Entonces, siéntate a sacar esa base de poder, siéntate a tocar uno a uno y no es solo sacarla. Tú te tienes que hacer visible ante ellos y decir, venga, es que yo tengo estos productos y empezar a agendar experiencias. Las visitas personales, ahorita que ya estamos saliendo, a pesar de que tenemos todo este tema digital, esas visitas personales es el método más poderoso para comercializar, porque estamos tú a tú. Aunque también lo podemos hacer con las herramientas que tenemos digitales, que también las utilizamos. ¿Por qué no hacer una unión entre presencial digital? Entonces, es retomar esa base de poder, esas visitas, salir de ese closet de Amway que todo mundo sepa que es que vos tenés esos productos, vos los comercializas y enamorar a todos los clientes. Espérenme, qué pena, ¿cómo vamos ahí? Me escriben, me están escuchando bien. Bien, permítame, yo apago acá él. Listo. Bueno, ahora sí vamos a hablar de los tips para vender, qué es lo que realmente nos interesa, ¿cierto? Cómo vender más, cómo venderle al cerebro. O sea, eso realmente es lo que a nosotros nos interesa. Entonces, acá hay muchos tips, ¿cierto? Yo les voy a decir algo, yo los he utilizado todos. Al principio gagueando, al principio mal, pero eso se va volviendo automático. ¿Listo? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que aplicarlos. Juan, ¿todos funcionan al 100%? No. Hay ocasiones que me han funcionado, hay ocasiones en que no me han funcionado. Uno de ellos es vender sin vender. Eso lo estamos utilizando mucho ahorita con el tema del WhatsApp, con el tema de los estados, el tema de los videos, ¿cierto? Ponemos videos corticos y ahí las personas captan eso y con eso nos piden el producto. O sea, eso realmente funciona. Nos tenemos que meter en la cabeza que no vendemos productos, sino que resolvemos problemas. Yo empecé a cambiar el lenguaje, a decirle a las personas que tenía una solución para no envejecer. Eso ahí mismo causa curiosidad en el cerebro de la persona. ¿Cómo así que para no envejecer? ¿Cierto? Ahí es donde yo hablo de la vitamina C de Aris. Entonces, es enfocarnos, venga, en que tenemos algo para solucionar los problemas de las personas. ¿Y qué problemas hoy? Hay hoy el tema de, por ejemplo, el tema del sistema inmunológico, el tema de que las personas no se quieren ver envejecer, que se quieren ver bonitas. Entonces, es cambiar todo ese lenguaje. Eso le llama a Gran Cardón vender sin vender. Hay algo con el cerebro y es que ama al número tres. ¿Por qué? No lo saben todavía y yo tampoco lo sé. Pero, ¿cómo aplicamos eso? Yo cuando voy a ofrecer un producto, yo siempre le doy tres alternativas, muchachos. En los libros dicen, si usted le da una sola, más fácil le dice que no, que sí. Cuando usted le pone tres alternativas, el cerebro siempre tiende a escoger una de ellas. Una de ellas. Y eso nosotros lo hemos tratado de verificar y lo hemos verificado en muchas ocasiones. Les voy a mostrar por acá. No sé si alcanzan a ver ahí ese WhatsApp. Astrid me dijo, amor, me están preguntando por un producto para el tema de la piel. Yo de productos no sé. Yo les voy a ser sinceros, yo de productos no sé. Pero casi uno sí sabe, uno tiene a la persona que sabe del producto. En este caso es Astrid. Entonces, ella me dijo, amor, me están preguntando por unos productos para la piel. Entonces, yo le dije, ¿cuáles están? Y me dijo, están estos. Yo le dije, póngale tres. ¿Usted cuál quiere el que le compre? Ah, el nuevo. Listo. Entonces, normalmente yo le doy tres opciones a la persona. La primera va a ser la de menor valor. En la mitad, siempre pongo el que yo quiera, ¿cierto? O un precio intermedio. Y a lo último puedo colocar el más caro. No tiene que ser así. Pero en la mitad, siempre pongo el que yo le quiero vender. ¿Cierto? Cuando yo le dije a su Astrid, mira, ella, son tres productos. Esencial, el de arriba que no sé cuál es, y el de Skin Nutrition. ¿Cierto? Yo le dije, ármelo así y el que tú quieres venderlo, ponlo en la mitad. Y le compró el cuál, el de la mitad. Ella se asustó porque ella me dijo, yo no creo que... Ella todavía es muy incrédula de aplicar esto. Y yo le dije, hágalo, hágalo que eso funciona. Y lo dicen los libros. El cerebro tiene algo con el número tres. Yo siempre le doy tres opciones. Siempre. Cuando voy a comercializar algo, si la cliente no tiene ya algo específico, le trato de dar siempre tres opciones. Una vez lo hice con el complejo B, con el doble X y con un daily. Y se me llevaron, ¿cuál? El de la mitad. ¿Cierto? Entonces, ellos lo llaman el poder del número tres. Es más, cuando hay publicidad en los centros comerciales, ustedes no ven que nunca hay un tarrito de agua. Siempre hay o tres o más de tres. Porque el cerebro dice, no, yo tengo que comprar algún. Así le doy una sola opción. ¿Listo? Ese nos ha funcionado mucho. A todos nos han dicho que es muy caro, ¿cierto? Que los productos son muy caros. No, eso es muy costoso. Eso a nosotros también nos lo han dicho mucho. ¿Qué hacemos nosotros ahí? En el tema de cuando es muy caro, bueno, primero usted se tiene que sentir merecedor de los productos que tenemos. Si usted realmente entiende y se merece los productos y si en este momento todavía no los ha utilizado todos, yo le pido utilícelos todos. Siéntase merecedor del producto. Porque cuando usted va a hablar de él, va a hablar con otra propiedad. Sin embargo, en los libros dice, venga, si a usted le dicen que algo es muy caro, trate de ponerle un valor superior, que yo se los decía ya, un valor superior al que usted le acabó de dar. Cuando uno les hace eso, recuerde que todo esto se llaman neurotics, porque es para tratar de venderle al cerebro, más no a la persona o más no a la razón. Entonces, él dice, póngale uno por encima, un producto más costoso. Entonces, les pongo un ejemplo. La vitamina C de Aris tri vale 240 mil. Normalmente, cuando yo le digo a la persona, vení, es que, ah, bueno, ¿cuánto vale? 240. No sé si ustedes la han vendido bastante. A mí siempre me dicen, ay, eso tan caro. ¿Cierto? Escríbanme por ahí si les ha pasado lo mismo. Escríbanme ahí en el chat. Sí, me ha pasado. Sí o no, siempre nos pasa que nos dice, eso es muy caro. Cuando a mí me pasa eso, yo le digo al cliente, mira, y ¿sabes quiénes? Tenemos otro, yo le digo, y tenemos otro producto que también es muy bueno. Trata ese tema de la línea de expresión. Va un poquitico más avanzado. Se llama suero de retinol y vale 457 mil pesos. Entonces, cuando ya tú le pones uno por encima, ¿qué va a pasar? El cerebro ya dice, el de 240 es qué. ¿Es barato o es caro? ¿Es barato? Todo es al cerebro, ¿cierto? Nosotros nos hemos encargado de comercializar de esta forma porque nos ha funcionado. Entonces, ya el cerebro dice, ah, no, es que eso ya es barato. Eso ya es barato. Y cuando hemos vendido suero de retinol, lo hacemos con el suero concentrado. Ah, es que ese suero es muy costoso. Y yo, ¿sabes qué? Tenemos un suero concentrado que si tú lo armas de esta forma y ese vale más de 600. Entonces, ya el que yo le estoy vendiendo, el cerebro dice, es muy barato. ¿Cierto? Siempre que le digan es muy caro, primero lo que van a hacer es que no le van a, uno, cuando uno le dicen muy caro, ¿a ustedes qué es lo primero que se le viene en la mente para responderle a la persona? Escríbame ahí, porfa. Si le dice eso, ¿qué es lo primero que uno le responde a la persona? ¿Quién me escribe algo? A ver, a ver, ¿quién nos va a compartir algo? Le doy los beneficios, que mire los beneficios. Uno siempre entra a defenderse, ¿cierto? No, es que eso rinde mucho, es que son muy buenos, es que son biodegradables, ¿sí o no? En los libros de neuroventas dice, dele la razón, dígale que sí son muy caros. Para que él entre en confianza con usted. Bueno, y ya después de él haber entrado en confianza, más adelante es que uno le va a dar esos beneficios. Inmediatamente que le digan que eso es muy caro, dígale que sí, es verdad. Yo cuando los empecé a utilizar también los vi muy costosos y ya le empieza uno a dar los argumentos. Nunca se pongan a defender, nos pongamos a defender nuestra posición. Porque cuando uno hace eso, el cerebro inmediatamente se cierra y la venta es mucho más difícil. Listo, entonces ahí esos otros tips. Este dice, asusta, explica y soluciona. Una vez leía en un libro de Jürgen Klarit, yo leo mucho a él porque él es especialista en el tema neuroventas. Y él dice que si uno asusta el cerebro, él te presta atención. Si usted le explica qué es lo que está pasando y luego le da una solución más fácil, te puede comprar. ¿Cómo nosotros empezamos a aplicar eso, muchachos? Yo empecé con el doble X. ¿Qué pasa? Yo me, el doble X, pues sabemos sus beneficios, sabemos que sirve hasta de potencializador sexual, ¿cierto? Entonces yo lo que hice fue datearme e investigué y dice que las personas, los hombres mayores de 30 años, empiezan a sufrir de difusión eréctil. Entonces yo imprimí esas hojitas porque al cerebro también le gusta ver lo que está escrito y lo que está impreso. Y yo empecé a hacer un ensayo con mis primos y con mis amigos. ¿Yo qué hacía? Me iba, lo citaba y hablaba con ellos. Dice que lo asuste. Entonces yo le decía, hey, vos sabes que los hombres después de los 30 empiezan a sufrir de difusión eréctil. Vea, la primera respuesta que me decían la mayoría era, ay, yo que ya pasé por ahí, ya pasé de los 30. Entonces se asustaban demasiado porque nadie quiere sufrir de eso, ¿cierto? Es algo vital en nuestras vidas. Entonces, después de él ya estar, ya me dio su atención, yo le explico por qué pasa eso, pero luego le doy la solución. ¿Cuál era la solución? El doble X. ¿Cierto? Entonces mire, asustar el cerebro, explicarle y solucionarlo. Hoy mis clientes, yo mando pantallazos porque son muy charros y me dicen, Juan, se me acabó el triple X. Ni que le dicen doble X. Se me acabó el triple X. Mándame más. ¿Cierto? Eso lo podemos hacer con el doble X. El C plus, ahorita con el tema del COVID, es entablar la conversación con la persona y decirle, mira que ahorita por todo lo que está pasando, si no tenemos un sistema inmunológico fuerte, te puede dar más duro ese tema del COVID. Ahí se asusta un poco y ya entramos a darle la solución. Entonces, lo hemos aplicado con el doble X, con el C plus, con la vitamina C de Aristry, porque a las personas no nos gusta envejecer. Entonces, es decirle, mira, vos si no te cuidas, sabes que las líneas de expresión te van a salir más rápido, nos vamos a ver un poco más de más edad, y ahí nos prestan mucha atención. Así es más sencillo comercializar cuando lo hacemos directamente al cerebro. Entonces, mire que ahí van cuatro cositas que a nosotros nos han servido, que las hemos aplicado, que no es que siempre funcione, hay que hacerlo, como dicen por ahí, todo y nada funciona. Otro de los neurotips que son fundamentales es usar mucho el tema de los ojos y el cuerpo para comunicar. Miren lo que dicen ahí, el 55% es lenguaje corporal, 28% es entonación, y solo el 17% es el discurso verbal. Yo, o sea, no estoy en contra de los que saben toda la ficha técnica de los productos, porque eso es muy valioso, ¿cierto? Pero realmente, si tú te sabes tres beneficios, tres, tres cositas de cada producto, con eso vas a poder comunicar más y vamos a poder comercializar más. Entonces, ¿cómo es el tema de usar mucho el tema del lenguaje corporal? ¿Qué pasa cuando yo estoy, si yo me voy para el centro y me paro y empiezo a mirar al cielo? ¿Qué creen que pasa? ¿Qué pasa con la gente? Empieza a ser lo mismo, ¿cierto? Empieza a mirar, ¿qué estará mirando? ¿Cierto? El lenguaje corporal es mucho más importante. Yo, cuando estamos en una clínica, en una clínica de belleza, en los libros dice que, ¿usted qué producto le quiere vender? Una vitamina C, ¿listo? Entonces, él dice que entable siempre mirar la persona a los ojos, porque eso genera en la otra persona confianza. Entonces, entablar la conversación, tratar de mirarlo a los ojos siempre, obviamente no entrar a asustar a la persona. Y cuando yo ya le quiero vender específicamente algún producto, ya le hizo la clínica, yo lo que hago es mirarlo directamente a los ojos y después miro el producto que le quiero vender. ¿Cierto? Estoy hablando con él a los ojos directamente, ya hicimos la clínica, ya estoy entrando en el cierre de venta y ya lo que yo hago después de estar hablando con él y mirándolo a los ojos es mirar el producto que le quiero comercializar. Eso genera un vínculo y lo lleva a hacer lo mismo que yo estoy haciendo. Eso se llama también el principio del espejo, que más adelantico se los voy a comentar también. Entonces, siempre es, ¿qué le quiero vender? ¿Listo? Entonces, es ir a mirar fijamente ese producto y eso inmediatamente también va a pasar lo mismo en la cabeza de él. Lo hemos hecho, como te digo, es hacerlo diario para que eso después se les vuelva automático, porque ustedes dirán acá, no, pero tanta cosa, ¿yo a qué horas aprendo eso? Créeme que nosotros empezamos aplicando, yo empecé con una, que fue la del doble X, yo dije voy a empezar con esa. Y empecé y cuando vi que funcionaba, yo le dije, bueno, voy a empezar a aplicar otra y eso después se les vuelve automático, se les vuelve automático. Estudiarla, ahí dice, estudia, detecta, adapta y arranca y es, vea, cuando estamos comercializando, muchachos, tenemos que ser más oídos que lo que hablamos. Uno tiende a hablar demasiado cuando va a comercializar, uno tiende a explicar todo el producto, a decir para qué funciona, pues inmediatamente uno quiere darle toda la ficha técnica del producto a la persona. Y en los libros de ventas dice, usted tiene que escuchar demasiado para que lo pueda estudiar, para que detecte cuál es la necesidad de esa persona. Porque yo a veces le quiero, le quería vender todo el tema de belleza y él realmente necesitaba era nutrición, pero por yo no escucharlo, no le vendí nada. Entonces es escuchar mucho al cliente, detectar cuál es esa necesidad y ya lo adapto a los productos que yo tengo. Así es más fácil comercializar. O sea, escuchemos demasiado al cliente. Gran Cardón dice, ah, usted lo que tiene que hacer cuando venderlo, entre más callado se quede mejor, porque él va a contarte las cosas, te va a decir realmente qué necesita y usted le va a hablar específicamente de ese producto. Cuando le activamos las emociones a los clientes tiene que ver con los aromas, con los colores, eso influye mucho en la capacidad, en el tema de la decisión de compra. Ahorita yo sé que ya todos estamos saliendo mucho, nosotros estamos haciendo experiencias por fuera y acá en nuestra casa. Entonces nosotros siempre procuramos que nuestro espacio tenga un buen ambiente en el tema del olor, en el tema de la visión. Por ejemplo, cuando vienen acá a la casa, nosotros tenemos un dispensador que es de humo, pero eso realmente tiene aroma. Entonces cuando la persona entra a nuestra casa, eso está aprendido desde hace una hora antes de que llegue, cuando él entra, él se relaja. Esos aromas lo relajan. Eso ayuda en el momento de ayudar los precios, de atenderle en el tema de la clínica, porque el cerebro está relajado, está tranquilo. Un cerebro estresado no compra, si viene cansado, sáquenle la agüita, si es posible, regálele un dulce. Todo eso activa todo el tema del cerebro. Todo eso activa la decisión de compra de las personas. Entonces es activarle el tema de las emociones. Listo. Muchachos, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Cómo se sienten? Vamos bien. Listo. Otro es algo que dice Gran Cardón, que es manejar un discurso diferente para si es mujer, para es hombre. Uno a todas las personas quiere venderle por igual. Los géneros. Tenemos que tener en cuenta a quién le estamos vendiendo. Y para eso hay que escuchar muy bien. No sé si de pronto, ustedes han notado que cuando, por ejemplo, Astrid cuando va a comprar algo, ella se demora toda la vida. En un centro comercial para comprarse una blusa, lo que sea, se demora toda la vida. Cambio uno, lo primero, o al menos yo, lo primero que encuentre, eso me lo llevo, ¿cierto? Entonces, en el momento que yo le voy a vender, cuando le vamos a vender a una mujer, hay que tener en cuenta de que hablan un poco más, entonces ahí sí tengo que hablar un poco más. Si es un hombre, entre menos especificaciones le dé, mucho mejor. Entonces es manejar un discurso muy diferenciado de acuerdo a las personas que le estoy vendiendo. Es fijarse mucho en el entorno. Si estás haciendo una experiencia de marca y está con el esposo y está con los hijos, también escuchar a ver si de pronto los hijos son, le quieren comprar solamente a los hijos el tema de nutrición. Listo. Entonces es estar muy atento también al entorno. No estresarlo en invadir todo el tema de, listo, ya me dijo que le gustó algo. Y soy, venga, pero ¿qué te pareció? Pero si te gustó esto, por el WhatsApp, ¿no? Venga, ¿y qué tal si hacemos otra experiencia? No, si ya lo hiciste, tranquilízate, igual hazle el seguimiento, pero no lo estresemos porque a mí me pasaba que yo hacía algo y este no me responde si sí me lo va a comprar. Y yo volvía y le escribía, ay, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué te pareció? ¿Cierto? Que estaba muy bueno. O sea, yo mismo me respondía, ¿cierto? Yo, o sea, no esperaba que él me diera la respuesta y yo respondía por él. Entonces es no estresarlo, no estresarlo con ese tema. Espérenme, espérenme. No estresarlo porque así de cuando el cerebro está estresado no nos va a comprar. Por eso una sugerencia que siempre nos dan los libros es que si la persona, mírelo cómo llegó, si tuvo que caminar mucho, invítalo a sentarte inmediatamente, dale agüita para que él se empiece a relajar. ¿Listo? Un punto muy importante es ser muy visual y hacerlo visualizar. Acá nos han enseñado mucho el tema de los sueños. Nos han enseñado mucho el tema de los sueños, del mapa de los sueños, de visualizar y eso funciona también para las ventas. Si usted hace visualizar a las personas del beneficio que está recibiendo, el cerebro te lo va a comprar más fácil. Cuando nosotros vendemos la vitamina C de Aristri, les hablo mucho de esa porque nosotros vendemos muchas vitaminas C de Aristri. Y en esta pandemia sí que hemos vendido más todo lo de belleza. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo la experiencia, lo que hacemos es llevarla a ese estado donde ella se va a ver de 15. O sea, le hablamos del producto de una manera que ella, cuando le estamos hablando, ella siente que esa piel, no, de 15 años, ¿cierto? Hacerla o visualizar. Cuando vendemos esta reprogramación, los llevamos a cómo van a quedar después de ese 30D o como lo llamen ustedes en el momento. ¿Cómo van a quedar? ¿Y cómo hacemos para que cobre más fuerza con las imágenes? Con las imágenes. Cuando tenemos el antes y el después, les mostramos las imágenes, les mandamos la imagen. Eso hace que cobre más fuerza todo lo que yo le dije. La hidrocauterización, ¿cierto? Cuando ya al final, después de hablarle del producto, de cómo se va a sentir, cómo la va a hacer sentir, y luego le mostramos los resultados, muchachos, créeme que así le compran a uno mucho más fácil. Siempre al cerebro. Nosotros tratamos de que todo sea con neuroventas. Porque Jürgen dice, pues él es experto en eso. Él dice, es que así es más fácil. Así es más fácil. Yo sé que ahorita hay expertos en redes, en todo el tema de vender por redes, que también funcionan. Ahorita estamos haciendo un tema con Jürgen también de chat marketing. Pero todo lo hemos hecho así, con esto. Al mano a mano, al celular, a lo presencial. Entonces, sí se puede. Listo. Igual, los que son tesos en eso, en el tema de redes, no lo dejen de hacer porque eso también funciona. Generar comparativos en la mente y contrastes también ayuda a que preste más atención. Yo le hago comparativos con los productos, obviamente, que nosotros tenemos. Al cerebro le gusta comparar mucho para poder tomar una decisión. Listo. Siempre generarle comparativos. Por ejemplo, ahí está el tema del suero de retinol, todo el tema del suero base. Siempre compararle con algo. Para que el cerebro diga, bueno, es que este me está diciendo algo, pero este me da más información. Entonces, eso lo lleva a tomar una decisión de compra mucho más efectiva. Comunicar de forma simple. es ser muy simple. Cuando uno le da mucha información al cerebro, se cansa. Se cansa. Uno ya no quiere ni escuchar. Por eso, cuando tú te aprendes mínimo tres beneficios del producto, los más importantes, va a ser más fácil comercializar. Solo tres. Que tú te sepas. Igual, si te preguntan algo adicional, obviamente, si no sabemos la respuesta, pues le decimos, voy a hablar con el especialista en ese tema. Nunca le diga no sabe. Yo nunca le digo no sé. La mayoría de veces no sé del producto. Pero nunca le digo no sé. Yo le digo, listo. Esa duda ya la va a resolver con la especialista del tema. Deme cinco minutos. Deme diez minutos. Deme una hora. Ser muy sencillo en eso. Listo. Acá les toca otra vez el tema de coincidir con el comprador, de no agarrarnos con él, por decirlo así. Sí, porque eso pasa normal. Es más, cuando dábamos el plan, cuando a mí me decían que no, yo también me agarraba con él. Yo le decía, quédate pobre toda la vida, quédate empleado. Es lo primero que me ocurría, ¿cierto? Agarrame con él porque no quería ver mi oportunidad de negocios. Y eso de una que hace con la persona, lo pone también a la defensiva y por eso es que uno se agarra con el otro. Usted siempre coincida con él, pero después démosles argumentos. Démosles argumentos. Tener una sonrisa siempre en el rostro, eso genera confianza en la otra persona. Así no seamos los más expresivos. Yo no soy el mejor para hablar, pero tratar de tener una sonrisa siempre, siempre. Comunicarlo con metáforas y cuentos. O sea, si es posible, contarle historias, experiencias de otras personas para conectar más con ellos, ¿cierto? Las metáforas conectan más. Yo les hacía ya el ejemplo de despertarse en la mañana. A uno le dicen, al que madruga Dios le ayuda y eso conecta más con la persona que ponérselo muy bonito. Entonces, acá tratamos de contarle historias de personas que ya han hecho el 30D, que ya han utilizado la vitamina D, ¿cierto? Todo con documento. ¿Qué es el documento? Es la fotito del WhatsApp, es los pantallazos que nos han mandado los clientes. Todo eso le sirve a uno para conectar más a las personas. Este de la sorpresa de reciprocidad tiene que ver mucho con los detalles que uno le da a los clientes, con los regalos que uno le hace a los clientes. Cuando yo te regalo algo, tu cerebro se siente comprometido conmigo y normalmente me compro otro producto, me da referidos, ¿cierto? Siempre que yo le... ¿Qué regalamos nosotros? Dependiendo de la compra, le regalamos otro producto más, ¿cierto? Ahorita, por ejemplo, el Excess nuevo que salió, nosotros tenemos unos clientes VIP que de una le mandamos Excess, el nuevo. Las barras de Excess, ¿cierto? A los que son clientes VIP, ¿cierto? Hay otros que es un detalle más pequeñito, porque nosotros procuramos que todos nuestros clientes mínimo tengan 10 productos en la casa. Entonces, estamos en constante citas con ellos para decirles, venga, te queremos mostrar cómo solucionar de pronto un problema en la casa de... Por ejemplo, el LOC que quita el tema de las juntas. Entonces, decirle, te queremos solucionar ese inconveniente. Casi todas las casas lo tienen, la mayoría. Entonces, no digo que le voy a vender un LOC, le digo que le voy a ir a solucionar un problema. Que, venga, es que yo te quiero... Como sé que trabajas tanto, te quiero dar un espacio donde te vas a relajar y te vas a sentir muy bien y te voy a hacer... Ahí ya hablamos del spa facial, de las clínicas de belleza, ¿cierto? Le estamos diciendo, venga, te vamos a consentir para que se desestrese de todo ese trabajo que ha tenido. Entonces, cositas. Hemos regalado también libros. Dependiendo... Yo en estos días a una persona que es gerente en una entidad, le regalé uno que nosotros tenemos en el negocio, se llama Lenguaje de Líderes, y si vieran todo lo que me escribió, o sea, agradecida, agradecida. A los días, como a los dos días, me pidió unos productos. O sea, eso hace que el cerebro diga estoy en deuda con Juan y Astrid. Les debo algo. Tengo que pagarles. ¿Cierto? Eso funciona demasiado. Es más, ¿a usted no les ha pasado que usted va a un centro, les dan una degustación y usted ya quiere comprarlo? Y puede que no le haya gustado. Uno se siente como en deuda con eso. Llevar la relación a lo personal. Entre más amigos puedan ser con los clientes, mucho mejor. Nosotros tenemos una cliente que cuando yo iba a entregarle los productos a una señora, que allá también lo tocamos, había que quedarme con ella a tomar tinto. Y no me recibía, sino a las siete de la mañana. Me hacía madrugar. Entonces, entre más vínculo tengamos con las personas, invítelos a, no sé, de pronto a su casa si van a hacer algo para que haya una relación más, más, más fuerte con el cliente. Saber más de las personas que el producto es fundamental. Ahorita les habla del principio del espejo y es que el cerebro está diseñado, muchachos, a responder a lo que hacen los demás. Cuando estés hablando con la persona, si de pronto levantó la mano así, tú también puedes hacer lo mismo. Y cuando haces eso, el cerebro se siente en confianza, se siente, o sea, se te abre más, se te abre mucho más y te va a dar más información. Cuando yo trato de imitar sus movimientos de la mano, si él se mueve para allí, yo trato de hacerlo, no como un mimo, pero sí uno que otro movimiento, eso se llama el principio espejo, cuando yo copio esos movimientos, él se siente más relajado, él se siente tranquilo y un cerebro tranquilo compra más y no le importa el precio. Entonces, es tratar de hacer lo mismo que él hace para que se sienta en confianza con nosotros. Listo. Repite. Eso es de, les hablé del libro Rompe la Barrera del No, que son estos negociadores del EPBI y él dice, repita las últimas palabras que el cliente dice. Por ejemplo, me gusta el producto X y vuélvelo el precio muy alto, pero es que el precio es demasiado alto. ¿Yo qué hago? Yo les digo, en signo de pregunta, ¿el precio te parece alto? Es demasiado alto. O sea, termino lo que él acabó de decir, yo lo repito en modo de interrogación. Juan, ¿y para qué hace eso? Cuando yo hago eso y repito las últimas palabras del cliente, eso lo tranquiliza un poquitico más, me da más familiaridad y me va a botar más información. Más información ¿para qué? Para yo poder negociar el tema del precio. El tema, el negociar ¿en qué sentido? En hacerle un plan de pagos dependiendo de los productos que te compro. Porque hay personas que nos han comprado las vaporeras y me dicen, no te las puedo pagar de una, ¿cierto? No tengo la tarjeta de crédito, ¿cierto? Pero podemos hacer un plan. Entonces, cuando yo hago eso, lo que hace la persona es que se siente más familiar con Juan y se abre más a mí, se abre más a la información y me va a soltar por decirlo. Gracias. Muchachos, creo que se le, se salió. Esperemos un momentico que él vuelva a ingresar. Gracias. 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 Muchachos, ya les estoy escribiendo a ver si me contestan. Regálenos un segundito que eso está muy bueno. Gracias. 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 Camilo, ¿Ya? 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 me escuchan ahí bien ok bueno yo mientras Juan regresa yo quería comentarles un poquito que me identifico mucho con Juan porque realmente yo también soy muy presencial y realmente mi volumen mensual yo podría decir que es muy bueno cada que quiero hacer los 1800 puntos los hago cuando hago 900 puntos es porque me relajo un poco pero para mí pues hacer el volumen pues cuando hago 300 puntos me siento hasta mal hasta conmigo mismo cuando entre Juan me avisa a los Dario ya está en la sala ya está en la sala me identifico mucho con Juan, Juan como estás te habla Camilo, felicitaciones y nuevamente bienvenido ahora sí volvió no sé qué pasó entonces iba en la partecita de incrementar el volumen de compras entonces si yo ya tengo si yo ya tengo X productos en cierta casa yo trato de que bueno voy a mostrarle otro producto por ejemplo les contaba que con el lavaplatos yo estoy cogiendo las botellitas dosificadoras y los que ya me compran el detergente el multiusos les estoy dejando esa botellita cierto ya preparada utilízala me cuenta cómo te va con eso cierto ellos lo utilizan obviamente les explico que es un lavaplatos de nosotros concentrado cierto que va a rendir más que los otros lo mismo que ya todos sabemos y le dejo la botellita y le digo vengo en cuatro o cinco días ahí estoy haciendo que la persona ingrese otro producto más a la casa cierto he entregado por ahí unas cinco botellitas de esas porque apenas lo empecé a hacer hace poco esas cinco botellitas se han quedado en esas casas y de una me han pedido el producto entonces cómo incremento el volumen de compras de esa forma cierto llevándole un producto adicional o haciéndole lo que llaman en los bancos venta cruzada que yo traje pues allá y era que si tú coges la tarjeta te vende un seguro entonces cuando yo normalmente le vendía algo de hogar le regaló una experiencia esa la venta cruzada una experiencia de belleza una experiencia del cabello eso me aumenta todo el tema del volumen de compras y la frecuencia de las compras como ya tienen más productos en su hogar se va a repetir constantemente constantemente nosotros nos pusimos una meta de tener trescientos clientes muchachos trescientos clientes y les voy a decir por qué si yo tengo trescientos clientes que solo me compren treinta mil pesos y eso se lo escuché a Augusto Valencia si yo tengo trescientos clientes que solo me compren treinta mil pesos estoy moviendo nueve millones de pesos y no tengo que estar como ay será que a quien le vendo no solitos te piden los productos y les voy a decir algo nosotros en este momento vamos en noventa y cinco clientes tenemos ya noventa y cinco y esos créeme que literal todos los días salen domicilio de acá de esta casa y normalmente son clientes que nos los piden a nosotros ellos nos buscan porque obviamente ya los fidelizamos ya les contábamos hicimos la relación pero créeme que cuando uno tiene esa cantidad de clientes no te va a preocupar el volumen no te preocupa el volumen y siempre vas a mover de dos mil puntos para arriba entonces metas en la cabeza nosotros hicimos este negocio casi tres cuatro años con diez clientes por eso nos tocaba guardar todo el volumen lo compramos y meta 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 la bodega meta la bodega cierto porque con diez clince clientes es muy complejo nos empezamos a meter eso en la cabeza de tener esos trescientos y por eso hoy en día es más sencillo comercializar y créeme que es fácil es fácil si se mete en la cabeza conseguir esos clientes ya ahí finalizo no sé pronto si tengan alguna inquietud los libros que yo más he leído son véndele a la mente y no a la gente que es de Jürgen Clary vendes o vendes que es de Gran Cardón si no eres el primero eres el último de Gran Cardón y para el tema de negociar el tema de los cierres de venta yo recomiendo me gusta demasiado de hecho me lo volví a leer se llama Rompe la Barrera del No de Chris Bots y videos de YouTube o sea nosotros teníamos los audios del negocio cierto todos los audios y dábamos un extra con un con un video de Jürgen o un video de Jorge Mah todos los días era audios del negocio audios de ventas y Astrid en película con el tema de finanzas para hacer un equilibrio para hacer un equilibrio y poder salir de ese hueco en el que estábamos y eso realmente nos ha ayudado demasiado hoy en día o sea si usted soluciona el tema del volumen soluciona todo soluciona todo no sé de pronto ya ya ahí finalizo no sé si apenas fue una horita Juan todo muy claro de verdad que muy 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 bien todo explicado de verdad que eres un crack como dice mi mentor Alejandro que me encanta que dice así pero de verdad que hoy aprendí mucho y tomé mucha nota tomé mucha nota porque de verdad que uno quiere también volverse así súper súper bueno en esta parte comercial porque yo pues sabemos todos que obviamente todos los negocios facturan y como lo fuiste es muy clarito entonces aquí pues las palabras sobran no sé si de pronto alguien quiere de pronto hacer alguna pregunta o esto o ya para finalizar simplemente solo queda decirle gracias gracias por este espacio por todo esto que nos enseñas hoy de verdad que es demasiado ahorita una chica me estaba hablando ahí una empresaria que no está así mejor dicho escuchando y aprendiendo bastante entonces de verdad que muchas muchas gracias listo gracias a ustedes como le decía Alejo va a ser con el corazón realmente lo que hemos aprendido y lo mejor que uno puede hacer es compartir un poco eso que nos ha servido demasiado entonces muchas gracias feliz noche a todos y esperamos que empiecen a aplicar esas cositas listo feliz noche Alejo no pudo estar pero bueno el demás que ahora te llama y te lo agradece entonces muchísimas gracias y feliz noche chachos chachos hasta mañana chachos chachos Gracias. Gracias.